¡Qué triste es la vida que uno vive! En el pecado Las cosas son vacías, sin sentido Y estoy desamparado ¡Qué amargas son las horas que uno vive! Y estoy desesperado Pero alguien me habló de mi Jesús Que en una cruz murió por mí Y estoy seguro que en él encontraré La respuesta de un nuevo hombre seré ¡Qué triste es la vida que uno vive! En el pecado Las cosas son vacías, sin sentido Y estoy desamparado ¡Qué amargas son las horas que uno vive! Y estoy desesperado Pero alguien me habló de mi Jesús Que en una cruz, que en una cruz murió por mí Y estoy seguro que en él encontraré La respuesta de un nuevo hombre seré Pero alguien me habló de mi Jesús Que en una cruz, que en una cruz murió por mí Que en una cruz, que en una cruz murió por Dios Y estoy seguro que en él encontraré ¡Y estoy seguro que en él encontraré Y 알고 que en una cruza se jše Y encontraré la respuesta de un nuevo hombre seré ¡Suscríbete!